Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Lamentablemente ya hubo la primera víctima del coronavirus, pero aún se están haciendo investigaciones pertinentes. Yo he seguido muy de cerca esta situación porque no me gusta que los rumores afecten la vida de poblaciones enteras. No me gusta que las situaciones infundadas en especulaciones afecten a toda la gente de un país o de varios países. Para mis paisanos que están del otro lado de la frontera, o sea en México, aquí en los Estados Unidos todo está muy pacífico, muy tranquilo, no hay desesperaciones de ninguna índole. La gente está aceptando las indicaciones del Centro para el Control de Enfermedades y no hay una situación que esté básicamente fuera de control. O sea, las personas que se han visto afectadas en Asia, como en China y en Irán, pues lamentablemente les tocó como nos pudo haber tocado a nosotros, pero no hay nada de qué temer. Mientras la gente no esté en los aeropuertos, no haya viajado a Asia, no hayan tocado a alguna persona que venga de China o de Irán, o no estén en contacto, pues trabajando en aeropuertos, situaciones así. Ahora, sí hay que tomar las medidas, si la gente se dedica a hacer limpieza de lugares, pues hay que extremar la protección. Hay que usar guantes, hay que usar las mascarillas, ya mandaron a hacer más. Hay que tener más sanitizer, más sustancias para desinfectarse las manos. Yo compré dos botes de alcohol y los traigo en mi camioneta, y en la casa puse varios por todas partes. Creo que con eso estamos bien protegidos. Nos escuchamos esta noche en otra charla de la noche, pero primero les voy a hablar de los resultados de la elección de Carolina del Sur. Posteriormente haremos un brevario sobre la situación actual del coronavirus. Muchas gracias.